Ok señores, nos quedamos la semana pasada en la decisión y es hora de tomarla. Truby Lance a la Universidad del Sur de California. No estaba Dakota del Norte, North Dakota State, o North Dakota State no estaba. Así que, pues vamos a escoger la Universidad del Sur de California porque ya quiero empezarle como a hacer ojitos al estado de California. Quiero irme para allá, quiero ver si en la NFL puedo jugar en los Diners. Así que bueno, aquí pues ya, dijo sus impresiones en el Sri Lanz de por qué escogió el Sur de California. Ya saben que Tommy Matthews le dio chance de escoger el primero. Y ahora le toca al señor Tommy Matthews escoger su universidad. Vamos a ver a dónde estaba él. Y esos, ¿quiénes son los espartanos de dónde son? No, no, wow. También a los troyanos. También a los troyanos del Sur de California. Tommy Matthews y Troy Lance van a estar juntos señores. Van a estar juntitos. A vientos. Vientos. Algo dijo de un coach este Troy Lance que iba a jugar. Quiero un placer jugar para cierto coach. Y acá, miren. Le dijo que... De modo que Batman estuviera sin Robin. Eso es amistad y esa es hermandad. Juntos nos vamos a los troyanos del Sur de California. ¿Eh? Ahí no va, señores. Vamos a jugar en California. Ah, miren aquí. Han sido pacientes por los últimos dos años. Esperando por la oportunidad de tomar una decisión. Ninguno de ustedes iba a iniciar. ¿Qué significa? Hemos hecho todo lo que nos preguntó. Ya se enojó Troy Lance. ¿A qué se refiere? Hemos dado todo, dice. Los dos hemos dado todo. Oh, ya le está brillando. Ya le está brillando los anillos. ¡Sass! ¿Cuántos tienen, dice? Pues ninguno. Ahora es lo que estaba diciendo. Ninguno de ustedes va a empezar. Pero los dos van a jugar. Ah, caray. No, no, no. No cambiamos posiciones. No los estoy haciendo cambiar de posición. ¡Ah! ¡Qué manchado! Los va a aventar a los dos. ¿Pobre Vax? No quiere que sean niños como chillones. Quiero que manejen las cosas. Oh, solamente quiere que hagan las cosas necesarias porque su defensa es la que va a ganar. ¿Entienden? Pero no vio lo que hicimos en la prepa. Le vale gorro. Lo que le importa es lo que pueden hacer aquí. Tiene que ganar más de esos, dice. Pues voy a rotar. Y voy a meter al que tenga el Hot Hand. ¡Sas! Ray Lanz va a usar la primera vista de la temporada, creo. Y luego Tommy. O en los partidos. El coach no puede hablar en serio, dice. Son competidores, ¿no? Tienen que aprovechar esta oportunidad para competir. ¡Sopas! ¡Órale! ¡Lleguenle! ¡Ah! ¡Qué manchado se hace! Ahí les va. Los puso de Core Vax a los dos. Los va a poner a competir. Solamente quiere que hagan lo necesario, que no se equivoquen. Y... Que la defensa es la que le va a ganar campeonatos. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. ¡Sopas! Eso estuvo rudo. Los va a poner a competir. ¡Chale! ¡Ya, amigos! Y creo que otra vez va a haber rivalidad entre... Entre Lanz y Matthews. Entre Trey Lanz y Tommy Matthews. Por el puesto de Core Vax. ¡Sácatelas, babuchas! ¡Vámonos! ¡Trollados del sur de California contra los Gators de Florida, señores! ¡Kick-up Classic! ¡Órale! Primer juego de la temporada. ¡Vamos contra los Gatorades! Ahí está el coach. Vamos a recibir. ¡Vamos! Vamos a ver cómo nos va. Ahí está el kick-off. El kick-off inicial. Y en el regreso. ¡Bien! ¡Bien! ¡Buen corte! ¡Vámonos! 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 Hasta la yarda 35. Bien. Desde ahí va a empezar el primer drive de los... De los troyanitos. Ahora somos los troyanos. Ya no somos los Bulls. Ya somos los troyanos. Ya estamos ahora sí en la NCAA. Ahora sí están los trancazos. Ya empiezan de de veras. Primera oportunidad y yardas por avanzar. Lance la entrega aquí al 24. No trae nombres. No sé quién es. Viene segunda oportunidad. Un 8 o yardas o que sea. Y yardas por avanzar. Ocho. Hace ahí las indicaciones. Cambia el flujo de la jugada. Y se la entrega nuevamente al 24. Rompe un tacleo. Casi rompe a dos. Pero suficiente para llegar al primer 10. Excelente. Excelente. Ah, ya viene la patrulla por mí. Ya viene la patrulla por mí. No se espanten. Ya me encontraron. Primero, nadie ya para avanzar. Viene Troy Lance. Tiene el pase pantalla. Aquí otra vez con el 24. Y va a hacer un giro. Pero solamente logra el primer 10. Este 24 está saliendo. Bueno, está saliendo el caballito de batalla de los Troyanos. En la ofensiva. Primero, por primera 10 yardas por avanzar nuevamente. Ya estamos en la yarda 42 de los Gators. Y en el pase aquí cruzado. ¡Vámonos! ¡Vámonos solo! ¡SOLO! ¡TOUCHDOWN! ¡TOUCHDOWN TROYAMOS! ¡TOUCHDOWN TROYAMOS del sur de California! Está el festejo con Maroma y toda la cosa. El número 10. ¡TOUCHDOWN! Así de rápido. En cuatro jugadas, señores. ¡Qué manera de empezar de traerla bien el punto extra! Y es bueno. Y los Troyanos se van arriba. Vamos a ver si la dificultad aquí está más complicada que nos dejó la preparatoria. Supongo que estará un poco más. Vamos a ver qué nos presentan los Gators. Acá el coach hablaba de la super... ¿Cómo se llama? De su super defensa. Vamos a ver si es cierto que esta defensa de los Troyanos está buena de entrada. Pero ya el sistema es diferente a los Bulls. Entonces, vamos a ver qué le encontramos a... Más bien a la ofensiva de los Troyanos, que ya la pudo medio mover. Acá, pues miren, sus formaciones de los Gators son más como para opcionales. En el pase rápidamente aquí con su ala cerrada. Y... ¡Oh! Nueve Yardotas, ¿eh? Ya en su primera jugada, nueve Yardas me hacen. Segunda oportunidad, una Yarda por avanzar. Nachi Clips del lado izquierdo. Mudo mi defensa. Quiero blitzear al coreback. No sé ni quién es. Amaga. Tira al pase. Sale solo en el centro del receptor. ¡Uy! Trancasasazo, pero llegó hasta la... Gasta en la 46 del territorio de nuestros Troyanos, señores. ¡Vámonos! Primera oportunidad y 10 Yardas por avanzar. Nuevamente los Gators. Mueve a su corredor a formación abierta. Gemelos del lado izquierdo. Viene el pase, viene el pase, viene el pase. Y ahí estás, rápido en el centro con su válvula, con su corredor. Y gana 7 Yardas. Segunda oportunidad, 3 Yardas por avanzar de los Gators. Primera oportunidad y 3 Yardas por avanzar. Segunda y 3, perdón. Segunda oportunidad, 3 Yardas por avanzar. Solamente tiene un corredor a su lado. Hay receptores del lado izquierdo, no veo cuántos. Se la entrega nuevamente al corredor. Y con eso es suficiente para el primero y 10. Ya están nuestras 35 y se está moviendo bien el ataque de los Gators. Este es el debut oficial de Troylands, ya en el colegial. Y todos sabemos que esto pues ya es la ventana para el siguiente paso que es la Yardas. Pero vamos a ver. Primero lugar de Yardas por avanzar. Viene aquí en los controles 16 de los Gators. ¡Ay, es la opción! ¡La opción! ¡Me clavé! ¡Me clavé horrible! ¡Me clavé horrible! ¡Ay! ¡Lo golpeo, lo castigo, pero me corrió 15 Yardotas. Señor White, se apellida White. Y ya se metieron en la 19 de mi territorio. 16 Yardotas se peló el señor. Me están moviendo bien el balón estos, 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 estos Gators. ¡La presión viene aquí en la plaza! ¡Ay, lo voy a sacar el paseo! ¡Ay! ¡Casi interceptado! ¡Casi interceptado! Ahí lo completa con, no sé, su corredor otra vez. Señor White está moviendo bien su ofensiva. Ya está en la Yard a 10. O dentro de nuestra Yard a 10. Ya es primero y gol. Primero y yo digo que está en la 9. Aquí marca que en la 10. Y aquí... ¡Ay, le llegó bien! Tercero y pulgada. Tercero y pulgada. ¡Nos podemos detener! ¡Nos podemos detener! Pero bueno, es que están muy cerquitas. Y se están consumiendo mucho tiempo estos señores de los Gators. Se están moviendo bien. Pero la verdad es que esta defensa de los troyanos todavía como que no le agarro. Ahorita vamos a apretar todos los botones. Y aquí... ¡Ay! Ahí está por el centro, señores. Ah, todavía tenían primero y gol. Yo digo que ya no tenían primero y gol. Pero bueno, primero y gol en la Yard a 5 de los Gators. Y me están arrastrando literalmente. Está ya menos de un minuto para que acabe el primer cuarto. Viene aquí White en los controles. Ala cerrada del lado izquierdo. Tira el pase ahí. ¡Ay! Al corredor nuevamente. Pero no. Tres yardas quedan en la Yarda 2. Segunda oportunidad. Será segunda oportunidad y gol. ¿Qué hacer aquí, señores? ¿Vamos a suicidarnos? ¿O vamos a aguantar? No. Tengo miedo. No. Tengo miedo. Tengo miedo. ¡No! ¡Fue por el otro lado! Tenía solo a un hombre del lado derecho y tiró. Me confundió totalmente. Touchdown de Ellington. De White a Ellington. Y Touchdown de los Gators. Que están a punto de emparejar los cartones. Tiene aquí el extra y es buena. Y se empata el marcador, señores. Creo que sí está un poquito más... No sé si está más difícil. Yo no siento que esté más difícil, pero todavía no le agarro la onda bien aquí a la defensa de los Trojanos. Ya que empiece yo a jugar mis jugadas. Veremos qué podemos hacer. Viene aquí de entrada al kickoff y en el regreso. Un buen corte y hasta la yarda 28. Desde ahí empezarán los segundos dragos de los Trojanos. Y con esto empezará también el segundo cuarto del partido. Siete a siete, señores. Gators contra Trojanos. Desde el estadio de... ¿Quién es este estadio? Ah, no, pues es el estadio colegial. Es el estadio de los... De los Trojanos, me parece. 1-10 por avanzar. Se la entrega aquí al Corredor 24. Bastante ilusivo. Uy, se tropezó ahí con su liniero. Se tacleó ahí con su liniero. Este 24 se me hace que es bueno, ¿eh? Me gusta cómo corre. Me gusta la velocidad y la aceleración que tiene. Aguanta dos, tres golpes. Vamos a seguirme pensando en la medida de lo posible. Segunda por tercera, seis yardas por avanzar. Viene aquí y dobla por la izquierda. ¡Bien! ¡Bien, rompe! ¡Oh, bien! ¡Qué buenos movimientos! Me aventé. Y allí está Primero y diez en la yarda. Cuarenta y siete del propio territorio. ¡Excelente! Ese giro, señores. Me dio como otras quince yardas o diez. No sé, bien. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar. Viene aquí nuevamente. Se la entrega nuevamente. Y al 24. Y rompe un tacleo. Y rompe un otro. ¡Y se va! ¡A la treinta! ¡A la veinte! ¡Quince, diez, cinco! ¡Touchdown! ¡Troyanos del sur de California! ¡Qué gran jugada! ¡53 yardotas, señores! Y nos volvemos a tomar la delantera. Viene aquí el extra. Y el extra es... ¡Bueno! ¡14 a 7, señores! Volvemos a tomar la delantera. Así nos movemos rápido los troyanos. Pero viene nuevamente la ofensiva de los Gators, que se movió bien hace rato. Literalmente me arrastró, pero creo que tengo que empezar a probar otras cosas. Y ya no hacerle tanto caso al coordinador defensivo de los troyanos, porque como que no me mandó buenos paquetes. Así que voy a empezar a buscar mis defensivas. Hasta ahí llegó. En la yarda 22 empezará el segundo drive de los Gators en este segundo cuarto. En el que quedan casi, casi cinco minutos todavía. Solamente nos chutamos un minuto en el primer cuarto. Esto está bastante chido. De una oportunidad diez yards por avanzar. Le tiene un corredor detrás del White. Doble ala cerrada. Viene White, le voy a llegar. ¡Ay, tira el pase profundo, profundo! ¡Va bien defendido! ¡Uy, bien defendido! Y creo que el... 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 Estaba más bajito, pero bien defendido. Atacó profundo. Los Gators sí lo están atacando, gacho, eh. Pero les voy a empezar a jugar mi cover 3. Yo y mi cover 3 somos muy felices. Según una oportunidad y diez yards por avanzar. Viene aquí. ¿A dónde, Bellington? ¿A dónde, papá? Solamente ganó una yarda. Y se les complica el drive. Tercera oportunidad. Nueve yardas por avanzar para los Gators de Florida. Vamos a ver si se nos puede mover. Aunque sea... No, espero que no me puedan mover. Voy a proteger atrás. Muchos backs defensivos. Solamente voy a cargar con 3. Con 4. Tiene White aquí al centro. A nadie. Al cuadro, al centro, a la izquierda. Nadie. Muy volado. Había tenía yo ahí 3. Pero ya nos... Ya los paramos, señores. Ya... Misión cumplida. Ya los paramos. Bien. Viene el 4. 9 yardas por avanzar. Y viene el despeje aquí del... 46 de los... De los Gators. Y venderá el regreso. Del 24. Bien. Entonces, es 24 por 8. Vámonos, vámonos, vámonos. Jala, jala. Bien. Bien, bien, buenos cortos. Bien, chavo. Bien. Hasta la yarda 41. Qué buen regreso. De la 23 hasta la 41. Casi 20 yardas. 18 yardas. No más. 24 yardas. Bien. Vámonos. Primera oportunidad de yardas por avanzar. Estamos en la 41, señores. Estamos casi ya en medio campo. Y podemos meter más puntos. Las minestras. Sí, vas a mover nuevamente el engaño con el 24. Se clavó. Y no sacó mucho. Una yarda nada más. Segunda oportunidad. Vendrá segunda oportunidad y nueve yardas por avanzar. No he utilizado mucho el brazo de Lance. El primer pase que tiré fue touchdown. Vamos a ver aquí. Segunda oportunidad y nueve yardas por avanzar. Vámonos con el escape. Sí, estaba cubierto allá la zona de la bandera. Y sacamos otras tres yarditas. Será tercera oportunidad y seis yardas por avanzar. Me parece que se pondrá la cerrada aquí en número 81. Tercera oportunidad y seis yardas por avanzar. Gemelos del lado derecho. Dos hombres al lado de Lance. Lance viene aquí. El pase a la esquina. Bien, bien. Se lo quitó. Bien, se lo quitó. Bien. Ay, bien. Qué atrapado de este 10. Bien, ahí en las alturas. Bien, bien. Primero 10. Y ya estamos en la 33 de los Gators. Bien, se está moviendo bien. Estamos moviendo bien el balón. Primera oportunidad y ya las por avanzar. Vamos a buscar los huechos en el centro. Vámonos. Ahí está el pase rápido al centro. Bien. Y aquí el 18. Bien, señores. Ya estamos en la 16. En la yarda 16 de los Gators que de defensa no trae nada. La ofensiva más o menos. Pero la defensa no se mueve nada. Primera oportunidad y ya las por avanzar. Aquí algunos ajustes. No me está gustando lo que ve en su defensa. Creo que va a ser por ahí. Ajá. Pero bien. Ajá. Vamos. Y ahí al escape. Vámonos. Rápido. Bien. 24. Bien. Jala bien este chavo. Jala bien. Me está gustando. Me está gustando. Ya estamos en la yarda 7. Primero y gol. No, todavía no es primero y gol. Segunda y 1. Segunda y 1. Y podemos estar ya en zona de primero y gol. O tal vez hasta de anotación. Segunda y 1 por avanzar. Viene aquí. Vámonos ahí. ¡Ay! No puede ser. Se cruzó la imagen. Ay. Pensé que ahí estaba la notación. Tercera y 1. Tercera oportunidad y una yarda por avanzar. Ay. Se me fue el gallín ahí. Pero bueno. Tercera oportunidad y una yarda por avanzar. Formación abierta. Un corredor al lado de él. Vámonos ahí. Me cruza. Vámonos solito. Touchdown. Y fue el 24. Es que no dicen su nombre. Pero el 24. Touchdown. Y en el segundo pase de anotación. Freelance. Y lo hemos anotado en cada uno de nuestros 3 drives. O sea, hay no más. Hay no más el poderío que ya se empieza a ver en esta ofensiva de los troyanos con el señor Freelance en los controles. Y no más. Viene aquí el kickoff. Y. Va a haber regreso. La atrapa en la yarda 3. De ahí sale hasta la yarda 25. ¡Ay, al fútbol! Uy. Uy. En la yarda 26. Ya habían perdido el valor. Los equipos especiales estaban haciendo la jugada. Pero no se dio. Está bien, primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. Vienen aquí ya los Gators con truth del lado izquierdo. Un poquito a la desesperada. Queda un minuto 36 en la primera mitad. Está buscando receptor. Tiene todo el tiempo del mundo. Le voy a llegar, le voy a llegar fallo. ¡Fáil, fórmula! ¡Bien! ¡Bien! La tienen los... ¡Bien! La tienen los 3 ganos. Todo el tiempo del mundo no encontró receptor. Mis cover 3 son la hostia. Y ahí está. Primero y 10 en la yarda 13, señores. Viene otro touchdown, cantadísimo. Yo ya lo estoy cantando de los troyanos. Ya vi por dónde a los Gators. Primero y 10, vámonos al centro. ¡Vámonos! Eso. A aprovechar los huecos. Están cubriendo en zonas. Vamos a explotar las ventanas. Segunda oportunidad y una yarda por avanzar. Supongo yo que aquí van a cubrir personal, pero vamos a tratarles de ganar por velocidad. ¿O quién sabe si cubran zona, güey? No. Están en personal. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Tírale! ¡Touchdown! ¡Touchdown! ¡USC! ¡Touchdown! ¡USC! ¡Ah! Soy yo más bonito, ¿no? Que Touchdown y troyanos. Eres igual. El extra. Ya estamos, señores. Ya estamos 28 a 7. Ahí nomás. Aunque ustedes no lo crean. Ya le estamos planchando el traje a los Gators. 28 a 7. Y no se ve cómo puedan hacernos. Pero ni con un rasguñito. Después de ese primer touchdown, después de esa primera ofensiva, los Gators no han hecho absolutamente prácticamente nada. Viene nuevamente el regreso. Y hasta ahí. ¡Uy! Y era para que cumplear otra vez y nada. Desde la yarda 23 vendrá, supongo yo, que lo que es el último drive de esta primera mitad. A menos que algo pase, ¿verdad? Le tumbemos otro baloncito. Interceptemos algún pase. No sé. Pueden pasar miles de cosas. Y me lo diré. No, se la va a entregar a su curador que viene por el centro. Bueno, esto ya lo cedió un poco. Y piden tiempo fuera. Lo cedió un poco porque lo que quiero es evitar la jugada grande. Pero bueno. Me corrieron como 10 o 11 yarditas. Se mueven a la 34. 56 segundos. Que me van a su primer tiempo fuera. Y viene la primera oportunidad. Y ella nos puede avanzar nuevamente. Gemelos de al lado izquierdo. Un solo hombre al lado de White. Una ala cerrada. Se mueve al flat. Ahí le tira. Y no se salió. No se salió. Y tienen que quemar su segundo tiempo fuera. Segunda oportunidad y tres yardas por avanzar. Miren, sí. Los ando deteniendo y se ando pidiendo un tiempo fuera para tener el balón otra vez. Pero bueno. Segunda oportunidad y tres yardas por avanzar. Viene White. Viene, tira al flat. Y se salió. Se salió. Ya ni siquiera lo tuve que pedir, señores. Vendrá. Era cuarta, ¿no? Ya venía cuarta. ¿Qué carajo? ¿Les están dando tercera oportunidad otra vez? Esto ya tendría que ser cuarta. ¿No? ¿Se me fueron los downs o me confundí? A ver. Ahí revízenle porque yo no me puedo regresar. Pero qué raro estuvo un tercero por nadie. White nuevamente. Viene, viene. Ahí está. Bien. Bien, bien. Ahí estuvo. Lo detuve. Bien, señores. Bien. ¿A dónde, papá? ¿A dónde? Cuarta y tres yardas por avanzar. Ah, qué tiempo fuera. Qué parado. Se me fue un montón de tiempo por estar festejando. Eh, ya, ya. Ok. Cuarta y tres de veintitrés segundos. Van a partir desde la llave a la tarjeta. No sé si todavía yo tenga tiempo de moverme. Me quedan dos tiempos fuera. Vamos a ver. Entrada. No hay que haber regreso. Vamos a salir de la yarda a veinte. Con dieciséis segundos. Está complicado, ¿eh? La verdad es que sí está complicado. Eh, no prometo nada. No son los Niners. Con los Niners sí me hace dos, tres trucazos. Pero acá no. Así que bueno. Vamos a ver si intento algo. Y pues del lado derecho. Un solo hombre del lado izquierdo. Vamos a ver si podemos intentar por ahí. Abrimos a nuestro receptor. Vamos a intentar mandar a todos a las zonas profundas. A ver qué, a ver qué es. Panuelo. Oh, se me acabó el tiempo. Ay, se me acabó el tiempo. ¿Cuántos segundos son? Unas veinte segundos. Estoy mal acostumbrado. Mi primer castigo en mi historia. Un retraso de juego. Ja. Mi modo. Nuevamente primera y quince llaves por avanzar. Yo voy a dar desde la quince. No, ya está más cañón. Y dieciséis segundos. Dieciséis segundos, señores. Estoy en la llave de la quince. Tengo dos tiempos fuera. Sí, pero está muy cañón. Y está bien parada la defensa de los Gators. Yo creo que se van a proteger eso, precisamente. Pero lo tengo que buscar. Segunda y quince. Viene aquí. Lance, Lance, Lance. Va a tirar profundo y... Uy, casi interceptado. Casi interceptado. No, no. No salió. Segunda y quince. No, no quiero arriesgar las estadísticas de Lance. Vamos a jugar con algo un poquito más conservatore. No, y a ver si de por ahí... A ver si de churro no sale esta jugadita. Sí, creo que aprovechando que están todos hacia atrás, podrían permitirnos alguna escapada. No se me pasa a pantalla. Bien, aquí vámonos. Este es el primer bloqueo. A los segundos, brinca el otro. Vámonos, acelera. O giro. Vámonos, corre. Uy, no, ya no. Ya no, pero bueno. Para la estadística mejor, señores. Hasta ahí llegó. De todos modos no necesitábamos tanto. Vamos ganando cómodamente 28 a 7. 21 puntotes en el segundo cuarto. No, ahí fue la masacre. Y yo creo que el coach ha de estar muy orgulloso, sí, de su defensiva. Que ya robó un balón, pero... Esta ofensiva se mueve brutalmente. Vamos a ver si sigo manteniendo su misma mentalidad de querernos alternar con Tommy Matthews. En teoría en esta segunda mitad tendría que entrar Tommy Matthews. Vamos a ver si sí. No, yo no puedo hacer cambios. Ahí se les aviso. Si ustedes juegan franchise, no hay manera de hacer cambios, ni sustituciones, ni de retar jugadas. No hay manera de hacer nada. Cuando pones pausa, solamente te pone ahí poner o quitar subtítulos y cosas así. Salirte de la partida o continuar. No pueden hacer absolutamente nada. Pero vamos a ver qué pasa en esta segunda mitad. Sí, sí, mete a Tommy Matthews de Corelac. Y me dios por avanzar. Bien, aquí viene la correda por el centro. Bien, buen avance. ¡Ah, pero un fútbol! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué trancazo le metí al corredor de los Gators! Primera jugada, señores. Balón entregado y esta defensa de los troyanos. Sí que está poderosa. Ya empecé a ver que sí está poderosa. Bueno, en mi sistema. Porque la neta, el que me estaban mandando ellos, pues como que no. Primera oportunidad y ya es por avanzar. Es un desagrado de Lance. Lance viene aquí al centro. Bien, perfecto. Con el corredor, con el 6. Con el último que hizo la jugada, en la última jugada del medio tiempo. Creo que están rotando aquí entre el 24 y el 6. Están turnando. Ya le están dando más descanso al 24. Y viene aquí. Primera oportunidad y es ya es por avanzar. Lance echa para atrás. Busca ahí nuevamente en el centro. Y ahora sí es el 24. Y hasta ahí llegó a la yarda 5, señores. Hasta la yarda 5. Desde ahí vendrá Lance. Ya estamos en primera y gol. En la yarda 5 de los Gators de Florida. Y vamos a ver si les podemos aplicar una JetSuite. Vamos a ver. Ven aquí. En la articha. El recedor hace el corte. Es un jala, jala. Y sí. Se metió. Touchdown. Troyanos. El sur de California. Touchdown USC. Ahí está. Y ya estamos 34 a 7, señores. Y todavía falta. No, no está. Esto va a ser otra masacre. Como la última que metimos ahí en el colegial. En la final. O en el día de medios. O en todo eso. Para que nos vieran todos. Ahí está. 35 a 7, señores de Troy Lance. Este también cuenta como pase. Porque fue hacia adelante la fichadita. Entonces ya lleva, ¿qué? Tres pases de anotación del señor Troy Lance. Tres o cuatro. Cuatro pases de anotación, me parece. Tres o cuatro pases de anotación en su primer juego como colegial. Díganme quién, díganme quién, díganme quién. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Viene White. El correo va a entregar y se la vuelve a entregar al corredor. Creo que no es el que cumplió hace rato. Pero bueno. Así fue. Pero de todo no ganó mucho. Este 23. El señor. Creo que es el que anotó hace rato. Segunda oportunidad. Diez yardas por avanzar. No ganaron absolutamente. Nodding. Y viene aquí con tripe de la izquierda. Nuevamente tira aquí a su corredor. O a la cerrada. No sé qué es el 37. Creo que es el corredor. Perkins. Tercera y cuatro yardas por avanzar. Se les complica el drive a los Gators. Vamos a ver. Y aquí White. Nuevamente. Genelos de la izquierda. Y aquí. ¡Vámonos! Interceptado. ¡Qué mal pase de White! ¡Qué mal pase de White! ¡Qué mal pase de White! Y el número 19. El esquinero Sefti número 19 de los Troyanos. Se lleva la intercepción. Señores. Vamos a volver a tener el balón. Esto es una paliza. Se está poniendo más fea de lo que yo pensaba. Yo no sé si soy muy bueno en mal. En la neta. No creo. Creo que está muy fácil esta dificultad. Y viene aquí la corrida. Y vean. ¡Vámonos! 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 ¡Se la merecía! ¡Se la merecía de hace rato! Touchdown del número 6 de los Troyanos. Y esto ya es 41 a 7, señores. Esto es una arrastrada monumental. Esto es una arrastrada impresionante. Y 42 a 7 a los Gators, hermanitos. ¡Ahí no más! Ya el coach de los Gators como que no sabe ya qué tiene que hacer. Estamos sorprendiendo a propios extraños en el debut de Troy Lance. Este no se le pasa. Esta fue corrida. Pero 42 puntos, señores. Ya esto es una masacre. Y lo que le falta, ¿eh? Daí les encargo. Yo no sé qué puedan hacerme los Gators. Si han movido el balón bien en la primera ofensiva. Después ya no hicieron absolutamente nada de nada. Gemelos cerrados del lado izquierdo. Un solo hombre al lado de White. Que la entrega nuevamente a su corredor. Creo que ya entendieron que no van a ganar este partido. Y supongo yo que van a intentar, pues, jugar un poco más conservadores. Correr el balón, bajarle al reloj. No lo sé. Segunda y seis. Nuevamente se la entrega al corredor. Que rompe una tacleada. Que rompe otra. Se está escapando. Yo ahí la mente a lo menso. Y miren, un descuido. Y me sacó bastante yardas. Hasta la 45. Pero siguen corriendo. En la vida real, yo creo que ya muy pocos equipos estarían corriendo el balón así a estas alturas. Yo creo que tendrían que explotar más el juego aéreo. Pero bueno. Y ahí vienen con el pase. Bien cruzado. Casi dos receptores chotan en la misma trayectoria. Y sacan ocho yarditas. Segunda oportunidad. Y dos yardas para avanzar. Me están ya empezando a descifrar mi cover 3. Creo. Pero bueno. Yo les voy a seguir jugando así. Porque no quiero sorpresas. Ahora viene aquí el pase. Vean de esos. De esos pases rápidos de bloqueo. Pantalla. Y bastante chido. Le salió muy bien. Primera oportunidad. Y diez yardas para avanzar. Una yarda 39. Ya de mi territorio. Y vienen ahora con el corredor 5. Con el giro. Todavía saco unas cuantas más yardas. Segunda oportunidad. Y. Seis. U ocho por avanzar. Ya no vi. No alcanzaba. Pero es segunda y seis. Segunda y seis por avanzar. Viene aquí White. White se echa para atrás. Se echa para atrás. Ahí desde. Dropback. El pase al centro. Con su ala cerrada. Primero y diez de los gales. Hunter. No sé. Ese que era. Creo que es a la cerrada. Primero y diez por avanzar. Está jugando con inteligencia. Los Gators. Definitivamente. Viene el pase aquí. Uy. Uy. Casi. Ya no sé. Esquimero está bien bajito. Pero. Hace rato reaccionó bien. Pero. Pero. Uy. En ese gancho. Pudo haber aparecido. O el backer. En la zona. O bajar rápido. Mi esquina. Pero no bajó. Esta ofensiva. Tal vez se está moviendo bien. De los Gators. Después de que no los dejé hacer nada. Ahorita se me están arrastrando otra vez. Y viene aquí la corda. Uy. Me tumbó. Tocleador. Vámonos. Wellington. Se prendió. Y tumbó a mi minero. Segunda y nueve por avanzar. En la vida real. Si este el córreo va a ser a Kyle Task. Kyle Task. ¿No? Y aquí nuevamente se la entrega al señor Wellington. Y llega hasta ayer la diez. Está acabando el tercer cuarto. Y creo que con esta jugada. Ya no va a haber más. Y vamos a pasar a la tercera oportunidad. Y cinco yardas por avanzar. En el último cuarto. Último cuarto señores. Vean ahí están los scores. Siete, veintiuno y catorce puntos. Así los tres cuartos. Y vamos a ver cuántos nos podemos meter en el cuarto. Tercera oportunidad. Cinco yardas por avanzar. White está buscando. Ya lo tengo. Ahí tenía uno en el centro. ¡Oh, no! Se fue a la anotación. ¡Qué arriesgado! Pero touchdown. Buena jugada, ¿eh? Debo de aceptar que esta jugada sí me sorprendió. Trece. Cuarenta y dos. Podrán regresar los Gators. Yo la neta no lo creo. Pero ya se están poniendo bravos. Todavía están... Son como cinco touchdowns, ¿no? Cuatro touchdowns. Y con... Bueno, casi todo el cuarto cuarto podría ser. No sé. No vaya yo a desplomar. Me pase algo aquí. A la yarda veinticinco. Excelente. Desde ahí empezará mi primer drive. Es como si se hubiera encado. Pero no se puede encar. Así que desde la yarda veinticinco. Empezará. No, no es mi primer drive. Es mi segundo drive de la segunda mitad. Ya me hice la neta. Y creo que es el segundo. Esta es la tensiva de los Gators. ¡Uy! Me iban a llegar. ¡Uy! La tensiva de los Gators se movió bien. Consumió bastante tiempo. Y bueno. Me pegaron. Pase incompleto. Segundo pase incompleto de Lance en este juego. Si no más les recuerdo. Segunda oportunidad. Y diez yardas por avanzar. Bien, a Lance. A Lance. Echa para atrás. Está buscando en el centro. Ya lo vi. No. Ahí está. Vamos a correr. ¡Horrer! ¡Horrer! ¡Eso! ¡Uy! ¡Uy! Me arriesgué. Me arriesgué. Casi fombo. Bueno, me pudieron pumblear ahí, ¿eh? Pero bueno. Ya demostré que también puedo usar las piernas. Creo que es la primera vez que corro en el colegial. Vengo, Emma. Habibilidad. Eso es lo que yo me gustaría que hiciera Lance. Que corra nada más cuando sí sea muy necesario. Vean aquí el pase cruzado. Y vean. ¡Ay! Ese es el brilludo. Este brilludo. Este brilludo. Yo lo conozco. ¡Vámonos! ¡Jala! 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 ¡Dutch Downs! Este brilludo jugaba con los Hawks en la prepa. Es igualito el Rosas. Rosas se llamaba ese. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Y lo recuerdo. Vean, ahí está. Si es el mismo, tiene que ser el mismo. Y el extra es bueno. 49, señores. 49 a 14. Y una mutación más del señor Frey Lance. Esto ya es una locura. Es un circo aéreo del señor Frey Lance. Excelente. De Lance a Rosas. ¿Eh? Recuerdan ustedes, en el video pasado de los Hawks, pues ya está con los troyanos y está jugando con Lance. Y bueno. Ah, es que estoy oyendo que estaban, que le preguntaban a Tommy Matthews que qué pensaba. Y dijo, yo lo apoyo, o sea, de Lance, y dijo, él es el que tiene la Hot Hand, ¿no? O la mano caliente, o es el que está jugando chido. Y yo aquí estoy. ¡Vámonos! ¿A dónde? ¿A dónde, papá? La presión de los frontales. Y White, ahí se quedó en blanco también. Segunda y 17 por avanzar. Pero miren, Tommy Matthews está portando bastante chido, ¿no? No le está incomodando no jugar. Uy, va bien en la corrida. Mal corte. Horrendo corte de Ellington. Hubiera seguido por fuera, tal vez dejaba más yardas. Pero bueno, a mí eso no me interesa. Lo paramos. Tercera y ocho yardas por avanzar. Vamos a ver esta ofensiva. Debo decirles que estoy haciendo ya un poco de modificaciones en mis defensas. Porque la anterior no me resultó. Me leyeron ya el cover 3. Y aquí el pase al centro. Uy, otra vez. Primera y diez yardas por avanzar. Está moviendo otra vez bien esta ofensiva. Ya están en la 36 de su propio territorio. Esto me preocupa, ¿eh? Ya no los estoy pudiendo detener. Bueno, aquí ya es que no le llego. No le llego bien en fase al centro. Al centro. Y llegó justo al medio campo. Aquí en Ellington. Es el caballo de batalla de los Gators. Ya me di cuenta. Bueno, primera oportunidad. Tienes yardas por avanzar. Con el ala cerrado completo. Se me fue el avión. Estaba yo viendo aquí unas cosas. ¡Mi distraje! Pero bueno. Segunda oportunidad. Tres yardas por avanzar. Están moviendo bien. Ya están en mi yarda 44. No les estoy pudiendo encontrar la manera ya de frenarlos. Mientras mis frontales no metan presión. Vean a ahí. Me van a estar haciendo daño en todos lados. Ya están en la yarda 28. Y se está moviendo otra vez muy bien esta ofensiva de los Gators. Segunda ofensiva consecutiva que me están arrastrando a diestra y siniestra. Tienen que presionar más, pero no he podido encontrar la manera. ¡Bien, fútbol! ¡Ay, la recuperó! ¡Ay, la regula! ¡Hombre, la recuperó! ¿Puede seguir cuántos fútbol se va? Y nada más hemos recuperado uno. ¿Pueden creer eso? Segunda oportunidad y 10 yards para avanzar. Los 18 no sé cuántos eran. Los separatarios le van a llegar, le van a llegar, le van a llegar, le van a llegar. ¡Bien, fútbol! ¡Fútbol! ¡Agárrala! ¡Ay, no la recuperaron uno de ellos! ¡No puedo creer! ¿Hasta dónde? Ya lo sacaste de gol de campo, señores. Tercero y 38 yards por avanzar. Yo no sé qué piensan hacer aquí, pero esto ya es imposible. Vamos a jugarles preventivo. No, ya alguna zona corta. 10 yarditas, 15 yards, no me importan. Viene aquí el pase rápido el plan. No solamente fue para tratar de acercar, pero llegaron a la yarda 44. Y pues no es mucho. Así que aquí pedimos un tiempo fuera porque queremos tener el balón. Con tiempo, todavía queremos hacer algo. Queda un minuto con 10 segundos. Y vamos a intentar todavía mover el balón un poquito más. A ver si les podemos hacer más puntos. Aquí la sacó la yarda 10, no quiso regreso. Vamos a salir encajonadones. Tenemos dos tiempos fuera, un minuto 5. Y luego, ya puede ser que podamos mover un poquito el balón un poco. Vamos a ver. Vamos a intentar por acá. Al lado corto. Viene el pase pantalla, bien. Bien, buenos bloqueos, buenos bloqueos, buenos bloqueos. Bien. Primero y 10, y se salió del campo. Con eso se detiene el reloj, según yo. No sé si porque lo sacaron, si está corriendo. Pero bueno. Primero y 10, ya estamos en la 20. Y se detuvo el reloj, se detuvo el reloj. Número 10, viene aquí. Un pase aquí en la esquina, bien, perfecto. Perfecto, señores. En la yarda 38. Con el número 10. Este 10 y el 18 son buenos, son buenos receptores. A mí los pases que le pone el anz. Ah, pero ahora no se detuvo el reloj, cayó adentro. Quedan 41 segundos. Vámonos. Un engaño de la Jetsuit. Vámonos. Viene ahí al centro, bien, solito en el centro. Vámonos, jala. ¡Jala! Uy. Vamos a la yarda. Estamos en la yarda 15, tiempo fuera, sí, tiempo fuera, tiempo fuera, tiempo fuera. Estamos en la yarda 15, queremos anotar una más. Sí, somos un poquito manchados, lo acepto. Pero bueno. Primer 10. En la yarda 16 del terreno de los Gators. Es que esto como que sirve de entrenamiento. Saben también. Estoy aprovechando esto para probar cosas, aunque no es el sistema de los Niners. Bien, aquí el pase al centro, bien. En el 81, ya estamos en la yarda 6. Vamos a jugar en serie. Quedan 17 segundos. 16, 15. Viene aquí el engaño de corrida. Y lanza ahí. ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! ¡Ah, bien! ¡Se destrabó! Touchdown. Caminando. ¡Ja, ja, 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 ja! Quedé chocando porque me vinieron como dos horas y pude salir. Y ni así me llegaron. Touchdown, señores. Paliza 55 a 14 sobre los Gators. Con el extra 56. Y vendrá el... Este... Vendrá el... El... Yiko. Pero ya con 7 segundos ya no creo que hagan mucho los Gators. La verdad es que este juego ya está más que consumado. Bestial demostración en su primer juego de Troy Lance. No, creo que fueron 5 Touchdowns por fácil. Y uno por corrida. Entonces, ¿qué más le puedes pedir a un coreback que debuta con esos números? Y hasta ahí llegó. 3 segundos. Última jugada de los Gators. Esto ya es total y completamente Thrashtime. Que ya era desde creo que el tercer cuarto. Pero bueno. Esta ya nada más es la jugada. Nada más el... A ver qué. Supongo yo que va a venir con un Ave María. Como es la costumbre. Y aquí viene... Hoy le iba a llegar. Y tira el pase ahí entre todos. ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Mañón! ¡Qué churrazo! Eso ya nada más le sumó a la estadística de White y de Perkins. Porque se acabó el partido, señores. Y los troyanos... Barren a los Gators. 56-14. Nada más y nada menos. ¿Eh? Ahí no más. Ahí no más, señores. Pues bueno, prácticamente una barrida histórica contra los Gators. Yo creo que ningún jugador no va a haber. O sea, no se han empezado bien, pero después de algunas semanas... Tú y Tommy han sido rotados. O sea, que se los han rotado. Que nos recuerda como a Brady y a Drew Hanson cuando estaban en Michigan. Debe de ser muy frustrante para los dos, me dicen. O sea, haz nada más eso como... Ok, levántate. Me hacen esos platos en mis pies. Tienes para empezar a limpiar tu... Tienes... ¡Ah, llevados! O sea, o sea, miren. ¡Ja! Aquí se los traduzco todo. Ahí están los subtítulos, pero... Al parecer Lance se ha vuelto un desastre, ¿no? Y ahí está el entrevistador este de la prepa. Que hoy ya es como tu cuarto. Levántate porque quiero ver la tele. Los Hard Break Kids se llaman. Estos dos chicos... ¡Ey! Están jugando bien afuera. Y coach O'Brien... Tiene una identidad y tiene un sistema de... Ponerlos a... Pero... Nadie sabe qué demonio está pasando. Como dijo Madden alguna vez... Tener dos corebacks es no tener ninguno. Uy, esa frase está buena, ¿eh? Porque... Tener dos corebacks es no tener ninguno. O sea... Eso empieza conmigo, dice. Y cuando estás en el campo... Todo es mejor, todo lo sabe. Sí, está poniendo loco Lance. ¿Me está reclamando por qué lo siguió? O... ¡Qué manchado! Le está diciendo que se pudo haber ido a otro lugar. ¿Por qué lo siguió? Yo pensé empezar a ser Batman y tú, Robin. Pero... Estamos en esto juntos. Me disculpe, la neta. Y ya le dijo Tony, no. No lo sé. Yo lo quiero dejar. Yo lo quiero irme. ¡Sas! Yo no sé cuál es su problema. Yo no sé cuál es su problema. Tienes que hablar con él. Él es el que tiene el problema. Él puede encontrarme aquí. ¡Sas! Está poniendo viva a Lance, ¿eh? Se está poniendo viva al señor Trey Lance. O sea, básicamente discutieron porque... Nadie entiende qué está pasando. No puede brillar Lance. Tommy no tiene tanta bronca, pero Lance está poniendo medio enojado de que no lo dejan brillar. Y le reclamó que por qué lo siguió acá. Si él podía haber hecho su carga por otro lado. Y, pues, obviamente Tommy le dijo... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No queríamos Batman y Robin? Y el otro, pues, así como que se quiso esquempar. Pero ya demasiado tarde. Ya había abierto la bocota. Problemas en el paraíso, señores. Así, tal cual. Y viene aquí. Vamos, nos dice... Semifinal del colegial. Vamos contra Clemson. Y... Trevor Lawrence. No, no creo que sea Trevor Lawrence. De hecho, no va a estar. No, aquí no manejan como a los jugadores reales. Y aquí el post que está teniendo toda la culpa. Que no es por acá. Díganos es. Pero yo siento que se parece a Bill Belichick. Como que... Porque miren, si se han comprado más de los últimos años. Belichick no deja que salga su rostro o su cara o su personaje en el juego. O sea, aquí hicieron como una representación bien malévola de Belichick, creo yo. En fin, empieza el partido. Y desde la llave a 25 empezará el drive de los... De los... Ocestos. Ay, parece... Sí, parece... Sí, parece... Este... Este... Lawrence no hace el 18, pero tiene como el físico. Hicieron parecido. Y aquí, miren, va a intentar correr. ¿Qué es eso? Y hay un fútbol. Vean luego, luego, en la primera jugada. Fútbol. Y lo tienen los troyanos del sur de California. Vieron ese intento de corrida de la imitación de Lawrence. Pues no logró mucho. Y desde la llave a 28, van a dar el primer drive ya. Así de rápido. Troy Lance y los troyanos del sur de California. Primera oportunidad, 10 llaves para avanzar. Vamos a intentar... Ándale, vamos a intentar atacar esa zona, la zona profunda. Vamos. Sí, se quedó el esquíndero. Vámonos, ahí está. Vámonos. Y está hoy. La bajuna, vamos. Touchdown. 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 En la primera jugada, señores. El ala cerrado, 81. Una mano la bajó. Pase de Troy Lance. Touchdown de los troyanos. Y así abrimos, así de contundente abrimos el marcador en la semifinal del fútbol colegial. En el Arlington. En Arlington, Texas. En el estadio de los Cowboys. Además. Vientos. Me parece perfecto. Voy a tomar un poquito de agua. Porque se me está secando la garganta. Aquí viene el regreso. Y hasta ahí llegó. A la yarda 22. Y de ahí vendrá el right de los... De Clemson. Y aquí viene... Vamos a decirle Trevor Lawrence, ¿no? Yo no sé cómo se llama, pero... Aquí viene Lawrence en los controles. Dos hombres del lado derecho. Viene el pase rápidamente con el corredor. Y aquí ya empezaron a atacar. Y ahora sí. Duro. Ocho yarditas. Ocho yardas para los... Para Michael Clemson. Segunda y dos. Y se parece un montón a Trevor Lawrence. Aquí Lawrence 2. Y se la... Ah, ya se nuevamente le engaña. Y junta a correr otra vez. Es un fútbol. Pero la recuperó Liniero. Vean. Lawrence. Lo suyo no es correr. Al menos aquí. Ya lleva dos fútbols. Aquí lo salvó Liniero. Tercera oportunidad. Y cinco yardas. Y tres yardas para avanzar. Solamente perdí una yarda. Tercera y tres. Tercera y tres, señores. Está cambiando las indicaciones. Vienen los disparos. Segundo. Nos agarró en las cargas. Leyó las cargas. Y nos atacó ahí al centro con su receptor. Y primero y diez. Ya están en la treinta y nueve del territorio. Estaba a punto de detenerlos. Fumblearon. La recuperaron. O sea, estaba a punto de detenerlos. Y no ha podido. Viene aquí. Lawrence 2. Se echa para atrás. Es el pase pantalla. Pase pantalla. Sacaron bastante... No, no, no. Bastantes yardas. Cinco yardas. Pero se siguen moviendo. Segunda oportunidad de cinco yardas para avanzar. Así se me movieron hace rato los Gators, ¿no? Y ahorita le toca a los acá. No sé cómo se llama. Son como Cessnos, ¿no? ¿Qué son esos Cessnos? De Clownson, algo así. Segunda y cinco por avanzar. Viene aquí. Sí, estaba en el centro. Vámonos. Hasta la yarda 40, señores. Hasta la yarda 40. Se meten en la 41, perdón. Primero por nadie ya es por avanzar. En la yarda 41, ya de mi territorio. Viene aquí el... No, no, no se engañe. Se usa la entrega al corredorio. Es por el centro. Ja. Por el centro hasta la yarda 29. Me están moviendo bien el balón aquí. Llego o algo así se llama. Me están moviendo muy bien el balón aquí los de Clemson. Primera oportunidad 10. Y hasta ahí. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Segunda y ocho por avanzar. Segunda y ocho. Están en la yarda 27 de mi territorio. Viene aquí. Ahora sí, si la engaño. El caparato se puede ir ahí a la esquina. Y casi llegaba. Casi llegaba. Se quedó en la 1. Me están moviendo bien el balón. Ay, pero son los Tigers. Son los Tigers de Clemson. Sí, es cierto. Son los Tigers. No son los atletos. Son los Tigers de Clemson. Y aquí, vean. Están en la yarda 1. De monos. Llama a su hombre. Se mueve. Y en aquí el pase. ¡Oh! La volumen lo tenía solo. Lo tenía solito. Segunda y gol. Y aquí se da de topes. Lo en tos. Porque tenía la anotación. Segunda y gol. Segunda y gol. Chín. Tiene razón desde el lado izquierdo. ¡Oh! ¿Qué va a ser? Sí, es pase. Tío aquí sí, solito. Solito, solito. Sí, me gustaba mal parado. Me agarró mal parado el touchdown con este 15. Que ha sido su resultor previlecto en lo que va del partido. Y se van a emparejar los cartones. Esa es la mala. La buena es que como ellos recibieron. Yo voy a... Ellos recibieron la primera mitad. Yo recibo la segunda. Y tengo ahorita, digamos, con el ajedrez. Tengo la mano. Tengo la primera jugada. Pero bueno, ya me hicieron daño. 7 a 7 el marcador. Quedan menos de dos minutos en el primer cuarto. Viene el equipo. Y va a haber regreso. O sea, va a estar así. A la 10, a la 20, a la 25, a la yarda 28. Desde la yarda 28 empezará este nuevo drive. El segundo drive del partido de los troyanos del sur de California. Con Trey Lance y compañía. No sé cómo se llama ninguno de los jugadores de los troyanos. No trae nombre atrás. Y no me aparecen de... No hay manera de saber cómo se llama. A ver si se ve en algún momento. Scooper. Ward. O Walker. Algo así. Los autores. Primera oportunidad. Y 10 yardas por avanzar. Dos hombres a su lado de Lance. Ir aquí al centro. Bien. Creo que es el Walker. ¿No? Primera oportunidad. Y 10 yardas por avanzar. Buen pase. Bien metidivo al centro. A la zona de los backers. Muy bien. Primera oportunidad. Y 10 yardas por avanzar. En la yarda 39. Estamos viendo. A ver si vamos a ir más por pase. El juego pasado. Corrimos más. ¡Oh! Y me trastabillo. Se pudo haber escapado. Imperio yardas. Segunda y 13. Este pase pantalla prometía. Pero reaccionó bien el defensivo. Segunda oportunidad. 13 yardas por avanzar. Bien. Aquí viene bien a la banda. Bien. Bien. ¡Uy! Se va a salir. ¡Oh! Buen corte. ¡Oh! Buen giro. ¡Vámonos! ¡Solo! 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 Se escapó. ¡Touchdown! ¡Qué anotación, señores! ¡Qué anotación! Hay que aceptarlo. Esta fue una jugadota. Yo pensaba que solamente iba a lograr el primer día. Si iba a salir del campo. Logró mantener el equilibrio. Hizo un giro de aquellos. Y se peló hasta la anotación. Touchdown. De los troyanos. 14 a 7. Tomamos la ventaja en el partido. Así fue la anterior. Y de repente. ¡Pum! Nos destapamos. Vamos a ver si Clemson. Y los Tigers también se dobla un poquito. Miren, ahí marca el año 2019, ¿eh? Ojo, 2019. O sea, lo que vimos con los Bulls fue 2018. ¿No? Ojo, pues yo te pondría a Banu. 2018. Y aquí ya es 2019. Vamos a ser 17. Fue por ahí. De la prepa. Sí, porque son dos años después. Creo esto ya, ¿no? Algo así. Ya me hice bolas. Pero esto es 2019. O sea, es el último año. Yo creo que de colegial. Tanto de Blancs como de Matic. Y aquí tendrá que venir la NFL. Pero vamos a ver hasta dónde se puede. Intentan correr aquí los Tigers y pierden dos yardas. Segunda oportunidad y doce yardas por avanzar. Un jugador con doble a la cérdara. Un receptor de cada lado. Un hombre atrás de... 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 Tiene tiempo, tiene tiempo. Sigue buscando, sigue buscando. Le vamos a llegar. Le voy a llevar bien. Fútbol. Hay un balón suelto. Balón suelto. Bueno. No puedo recuperarlo. Un balón suelto. Le doy un castigo. De la ofensiva. No, lo voy a declinar. Lo voy a declinar. Y me quedo con la captura. Bueno, con la feria de ayer las tercera y 21. Tercera oportunidad de 21 yardas por avanzar. Y con esto, señores. Con esta acción. Se acabó el primer cuarto. Entramos al segundo cuarto. Con una ventaja raquítica, pero ventaja de 7 puntos. Vendrá tercera oportunidad de 21 yardas por avanzar. Y yo dudo mucho que no hagan el primer 10. Pero vamos a ver si no sacan una dominguera. Mientras por lo corto le va a presionar. Le va a presionar de Vámonos. Salgo bien. Sef. Oh, no. El balón salió. Gira. Bien, ahí está. Touchdown. 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 Touchdown de la defensiva de los troyanos. El gol pasó a Lorenz 2. El balón rebotó un par de veces, pero lo alcanzó a Guerrero en 43. Y es un touchdown de la defensiva. Y nos vamos arriba, señoras y señores. 20 a 7. El extra es bueno. Vamos a tomar un poquito más de agua. Aprovechando esto. Y viene el kickoff. Vamos. Y no, no creo que haya regreso. Le metí un poquito más de lo normal. Y saldrán desde la yarda 25 los Tigers de Clemson. Viene aquí primero por 10 yardas por avanzar. Y doble a la cerrada. Se la entregan aquí al corredor. Y empaqueado. Bien. Qué buena reacción de Milimiro. ¿Vieron? Quitando, atacando el gap. Y sobres desde el otro lado. Segunda y 9. Segunda y 9 por avanzar. Hay una zona profunda ahí del lado izquierdo. Que no sé si se estén viendo. Pero espero que no. Bueno, pero estaba Milimiro cubriendo bien. Milimiro primero por ahí. Y viene aquí el pase con Cooper. Y Cooper. Cooper. Primero y 10 hasta la yarda 39 con ese pase. Se llama Cooper ese 15. Bueno. Primera oportunidad y 10 ya nos por avanzar. Trips del lado izquierdo. Solo corredor al lado de Logan Stoss. Tiene aquí el pase de nada. Estaba todo cubierto. Solamente lo tiró para la división del balón. Mala decisión porque perdieron 3 yardotas. Viene segunda oportunidad. 13 yardas por avanzar. Almazón cerrada. Fue en coberturas personales. Y se la entrega al corredor. Sí. Explota el hueco. Y hasta ahí llegó. Si hubiera roto por fuera. Pudo sacar más. Pero bueno. Tercera y 5. Ganó. 7 yardas. No era segunda y 12. Esta va a ser tercera y 5. No está tan complicada. Pero. Hay que poner atención. Luego con las cargas. Ataca a Chilina. Entró en el stop. Y. Oh no. Lo quito en uno. Lo quito en otro. Y se me fue hasta la 39. Errores defensivos. Hay errores de estrategia. Esto es puro y simple error de mi estrategia. Estoy tratando de probar coberturas personales. Porque las zonas no me han respetado mucho. Pero creo que el personal tampoco. Miren. Lo está quemando. Lo están quemando. No sé si regresar a la zona. La verdad es que no he podido detenerle muy bien. Pero bueno. Vamos a intentarlo. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Esta prueba que sí me está agarrada. Es que no es que me tiene mucha presión. De la entrega aquí al corredor. Miren. Yo esperando el pase. Y me corrió. Ah. Y no le estoy pudiendo descifrar. ¿Qué me está haciendo? No estoy pudiendo entender. ¿Qué me están haciendo? Me estoy cargando de adivinar. Y no me está saliendo. Segunda oportunidad. 4 yardas por avanzar. Lanzos al pase. La zona del plat con el corredor. Y no llegó. Tercera y pulgadas. Se quedó muy cerca. Están bajando el reloj. Porque también. Si anotan. Se pone bueno. Porque le pueden bajar al reloj todavía más. Tienen trips del lado derecho. Tienen trips del lado derecho. Ya me agarraron. Ya me agarraron mal parado. Y se la entregó al corredor. Uy. Se la entregó. Y hay un fútbol. Error. Error de Rafael. ¿Vieron? ¿Vieron? Tenía trips del lado derecho. Y yo tenía toda mi formación metida. Corré si le habían salido. Pero fútbol. Y me salvé. Me salvé. Bien. Perfecto. Y ahora vamos a tratarles de. Vamos a intentarla. El engaño. Se quedó. Sí, se quedó. Vamos. Tírala ya. Solo, 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 solo. No. Sí. Vámonos. Sí. Touchdown. Touchdown, señores. Touchdown. Chardotas, señores. Es mi anotación por mucho más larga que he tenido desde que estoy jugando esta cosa. Ay, de nuevo, lo quise intentar a ver si salía. No pensé porque el esquinero estaba muy gotado y yo juraba que el Cepty se iba a ir. Pero el Cepty se quedó y el esquinero se quedó muy atrás. Me faltó un poquito de brazo, pero con eso tuvo el esquinero. Todavía se lanzó, pero no llegó. Y Touchdown. Touchdownazo, señores. Touchdownazo. Así voy a inaugurar esa frase, esa palabra. Touchdownazo. Y aquí viene el regreso hasta la yarda 20. Ya inauguré la de Chanajear, ¿verdad? Ya les había hecho la de Chanajearla. Y está este, aquí está un aso. Primera oportunidad de yardas por avanzar desde la yarda 22. Desde ahí, este, vendrá ese drag de los Tigers de Clemson. Se están quedando atrás ya, 21 puntotes. Se están rezagando, al igual que en el anterior. Vámonos, la captura. Hasta ahí, señores. Estuvo todo el día, es que mis coberturas son muy buenas. Entonces, no le doy tiempo aquí a Lorenz 2. No, la verdad, no sé cómo se llame. No alcanzo a ver, pero a ver, ojalá aparezca su nombre de Lorenz 2. Miren, no es Lorenz, pero lo hicieron muy similar. ¿Están de acuerdo? Y vámonos, otra vez la captura. Vámonos, los frontales. Tercera y 28. Y hay que pedir un tiempo. Sí, como no, hay que tener el balón todavía una vez más. ¿Están de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Tercera y 28. Ahí hasta podríamos ir por un saspie. Ahí les encargo. Otro como el de hace rato, al menos un toque de un defensivo. Pero no, solamente van a correr. Y no quieren problemas. En el 25 pedimos el segundo tiempo fuera. Hay que tener el balón. Vamos a tener buena posición. Proyecto yo. A ver qué tanto cañón tiene este pateador de los Tigers. Van a patear desde sus diagonales. Básicamente desde la yarda cero. Adentro. Yo creo que puedo tener muy buena posición de campo. Vamos a ver cuántas yardas le pega. Sí, la sacó. La va a sacar, la va a sacar. No, sí la sacó. Oh, patadón, eh. 70. 72 yardas. Ay, no más. Para la NFL este chavo. 72 yardotas le metió. O más. 75 con las que estaba metido en el campo. Vamos a salir desde la 29. Ya se nos complica un poco más. Mi plan era empezar más o menos a medio campo. Pero yo creo que todavía podemos sacar algo. Y aquí pasa pantalla. El 24 que ya no había parecido bien. Busca por el centro y intenta pelear más. Alcanzó sacar unas cuantas yardas. Perdí unas cuantas más intentando buscar más. Estamos en la yarda 40. Ahí tiene que jugar rápido. Jugadas en serio. Vámonos. 44 segundos. El tiempo corre. Vámonos. 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 Bueno aquí Lance. Está buscando. Viene el centro. Viene el poleador. El 24 nuevamente. Viene el corte. Bien. Vámonos. Volada. 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 Vámonos. 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 Bien atrapado. Por muchos segundos. Tiempo fuera. Tiempo fuera. Me queda una jugada. Podemos intentar el touchdown o el gol de campo Yo creo que intentemos el touchdown Vamos ganando bien Igual y si no lo hacemos todavía nos quedaría un poco de tiempo Esa mira Esa con la que anotamos hace rato Vamos a intentarla Es uno contra uno y el set está cargado del lado izquierdo Este engaño El backer nuevamente se botó Y solito Sintró Sí Sí Un pie adentro Touchdown ¿Vieron? Qué jugada señores Se las repetí Le ganó la espalda al esquinero Estaba en cobertura El cover 6 No sé qué era cover 2 Se quedó el esquinero Ya quiso llegar Y demasiado tarde Me ha tardado un segundo más en tirar ese pase Y la vuelo Ahí en el límite quedó touchdown Alcancé a sacar la mutación señores 35 a 7 al medio tiempo Ahí les encargo Una nueva paliza Con 3 segundos en el reloj Yo creo que ya nada más es este regreso Vamos a intentar nada más que la regrese Para que se acabe y nos vayamos a descansar Y hasta ahí Hasta ahí llegó Vamos a tomar agüita Aprovechamos el descanso del medio tiempo 21 a 21 puntos en el segundo rato 14 en el primero 35 a 7 al medio tiempo Ahí ustedes me dirán No me trató mi Matthews Y bueno Según lo que dijo Luis Jansen Y lo que hemos visto Es como que durante la temporada Así lo ha estado haciendo De alternar a Matthews y a Lance Pero bueno A mí Yo creo que me aparecen los ojos En los que me permite jugar O no sé qué pase Pero bueno Ahí está Troy Lance Jugando la semifinal En el campeonato nacional colegial Y pues bueno Vamos a intentar otro tipo de jugaditas Algunas Primera oportunidad 10 llardes por avanzar No sé si la tercera va a ser el 26 El 26 no había aparecido Pero bueno Ganó 6 llarditas Entonces ya les vamos a pasar a dar chance A algunos otros más Estamos en la yarda 30 No, si fueron 5 llarditas 4 5 llarditas Ahí estaba ¿Vieron? Esa Vamos a ver Esa Están prohibitivas El engaño Salgo rolando Bien El pase ahí Bien 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 ¡Qué corte! ¡Qué corte! ¡Vámonos! ¡Totchedown! ¡Estos touchdowns, señores! ¡Qué jugadota! ¡Otra jugadota! ¡Qué jugadototototota! La leí desde que los vi todos clavados Sabía que tenía que ir con el ala cerrada No me imaginé que el esquinero se fuera tan gacho Y ese corte fue versarisco Y touchdowns Y el extra es bueno Señoras y señores 42 a 7 Sacando mis mejores pasos en este baile La verdad es que le estamos dando bien y bonito A los Tigers de Clemson De Norris 2 ¡Híjole! Ya, ya, ya Ya preordené el Madden 22 Ya lo necesito tener Así que esperemos Ya pronto Jugar con los de adveras ¿No? Son juegos que sí me interesan Sí me quiero aventar el de Contra Lawrence Contra 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 Fields Contra Contra Wilson Son O sea, cuidado O sea, quiero ver qué tal Vienen estos chavos Aquí en el Madden Obviamente con Lance ¿No? Igual está a juego con ellos Pero bueno No se los pasaré Primero y 10 para avanzar Y aquí la corrida Hace un buen corte Hace un segundo buen movimiento Y Primero y 10 No sé si ya van a empezar A intentar lo de los Gators ¿No? Que ya es Como consumir el reloj Como ya bajarle al reloj Este Sí ya para no No forzar a sus Más bien ya no Que la patisa ya no crezca ¿No? Y supongo yo Que es medio Pligar a sus jugadores Ahí no alcanza a ver El apellido de Por debajo Así que sigue siendo Lorenzo Segunda oportunidad Y 13 yardas por avanzar Y aquí se la entrega a su corredor Y ahí es tachado Hay un castigo Se fue Aldrin De la ofensiva Vamos a aceptarlo Yo no lo vi la verdad Pero vamos a aceptarlo Eso no fue mi culpa Segunda oportunidad Y 21 yardas por avanzar Doble a la cerrada Un hombre atrás de Lorenzo Se la entrega a él Al corredor Y no logra muchas yardas Tercero de 18 Y este ataque Se está muriendo nuevamente Para los Tigers de Clemson Se está muriendo Se está muriendo Tercera oportunidad Y 10 yardas por avanzar 18 yardas por avanzar Perdón Y aquí Lorenzo Está buscando Está buscando Venía la presión Y es interceptado ¿A dónde? Había 5 trollanos ahí Se puede escapar Se puede escapar Corre 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 ¡Ay no llegó! Bien, buen regreso Señoras y señores Intercepción casi Pick 6 Esta defensa Este equipo está Muy bueno Y desde que a mí Siempre me gustaron Un poco los trollanos La verdad es que No tengo un equipo Colegial favorito Pero siempre me llamaron La atención Los trollanos Desde que Ronnie Lott jugaba Bueno, desde que se fue Que Ronnie Lott jugaba Ahí los vi Me gustaron sus colores Y luego pues sabiendo Que son de California Y ahí está Touchdown Touchdown señores Bien, qué jugadota Engaño de corrida A la esquina A la esquina Con el a la cerrada Touchdown 48-9 Les decía yo Que cuando yo sepe Que Ronnie Lott jugaba Y cuando lo vi Con el uniforme De los trollanos Híjole Me gustó muchísimo Entonces creo que De ahí Como que le agarré Cierta No, no, no No afición Porque la verdad Es que tampoco Es que lo siga Cierto gusto Por los trollanos Del sur de California No, digo También pues obviamente Me gusta Ohio State No, digo Como juegan Pues actualmente Clencher Es un momento Nebraska No, no tengo Un favorito En el colegial Pero sí Algo siempre Me llamó La atención De los trollanos No sé Por qué se me hace Que está chill El uniforme Yo creo que es El que más se me figura Los Niners Tal vez Es eso Pero bueno 49 a 7 En este encuentro Señores Esto ya está Más que definido Todavía nos queda Cuarto y medio Ahí les encargo Esto va a terminar Yo no voy a desperdiciar Ninguna oportunidad Y no voy a tener Fiedad Primer pase 5 yardas Vine aquí Nuevamente Lovings 2 Segunda y 5 Desde la yarda 30 Ya que un rat Me llegaba Y alcanzó Si total pase Ganó Tras dos yardas Tercera Oportunidad Y tres yardas Por avanzar Duel Acá la joya En el tercero Hay tres Por avanzar Aquí con el corredor Bien la ley Bien la ley Excelente Bien Sabía Sabía que lo podía Intentar Y bajé Con el safety Eso rompió Eso rompió Los bloqueos Y se les acabó Otra vez Su ofensiva Cuarta y cuatro Van a despejar Creo que puedo tener Bueno Voy a hacer Va a tomar Un patabón De 70 yardas Este señor Y vean otra vez Vamos Y viene aquí Ay me llegó De voladísima Y me cayó El bloqueo Un patabón De ese señor Hasta la 18 Desde la 18 Vamos a empezar Y es que la patada Cayó como por la 10 No sé Si fue un patadón De este hombre Ahí yo creo que lo vamos a ver En la NFL Primera oportunidad 10 yardas Para avanzar Desde la yarda 18 Viene aquí Lance Viene la pase A la esquina Bien atrapadito Bien bajado Excelente recepción Vean ahí Burlándose En la cara Del defensivo Como debe de ser Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Ya estamos en la 40 Viene aquí Ahí en el centro Vámonos Sí Solito Vámonos Solo Solo señores Solo Solo Touchdown Touchdown Señores En la trayectoria De Postel Otra notación Cuantas yardas Lleva Lance No sé Ahí se me pueden pasar El dato Cuantas yardas Lleva Lance Aquel pase 93 Este fue como de otras 60 Más todos Los que ha estado Metiendo En una final Del colegial Avísenme Quien ha hecho eso Bueno Puede ser que sí Porque en el colegial Ya ve que luego Se dan cara Patiza Pero bueno Aquí está la onda Que Ya 56 17 es obviamente Es inalcanzable Y no La verdad Es que ya no me llama Tanto la atención O no me No me intriga Saber qué tanto Puedo hacer Sino qué me puede hacer Clemson Porque la verdad No está mostrando Un nivel Primero hay 10 por avanzar Dos hombres de lado izquierdo Una sola ala cerrada Se la entregan al corredor Esta jugada ya está muy desgastada Ya no me van a hacer nada con ella No sé por qué la siguen mandando No entiendo por qué se siguen aferrando Pero bueno Segunda y seis Viene el pase ahí En la trateada del stop Largo O en el gancho Y es suficiente para el primer 10 En la yarda Casi al medio campo 49 Ya estoy probando algunas otras defensas ¿Verdad? Digo Y también ya estoy cediendo Un poco de terreno Y no le 10 Ah, se le hace el engaño El engaño Ay, había interferencia Ay, no la marcaron Qué manchados Ah, Cooper se llama Cooper se llama el coreback De los, de los, de los Tigers Ya no es Lorenzo Ya es Cooper Vamos a decirle Cooper Segunda oportunidad Era interferencia, eh La neta Lo acepto de interferencia mía Pero, pues ¿Qué le hacemos? Segunda oportunidad 10 yardas para avanzar Viene el pase pantalla El pase pantalla El corte se metió muy mal Le dijo muy mal El hueco era por fuera Seguir su bloqueo por fuera Pero bueno Con esto señores Se van a acabar Las acciones del tercer cuarto Se ven 56 a 7 Nuestro llano Desde el sur de California Sobre 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 los Tigres de Clemson No, los Clemson Tigers O los Tigers de Clemson No se metieran Si, ahí estaba Simpson No es Homero Es otro Simpson Tercer oportunidad Y seis yardas por avanzar Este drive De los, de los Ay, al hombro interno Jim se está yendo Se está escapando Se está escapando Y se avienta Y Uy, se quedó en la 1 Se quedó en la 1 Que pase Y se quedó completamente En mi defensa Zaz Viva explosiva de Clemson Vamos a apretar Vamos a apretar No nos pueden anotar Tienen dos hombres De nuevo Ay, agárralo Bien Y en el que se la entrega ¿A dónde, papá? ¿A dónde? ¿A dónde? Bien de ida Y perdió ya ahorita Se estaba en la 1 O se estaba en la 3 Segunda de gol En la yarda 3 Segunda de gol En la yarda 3 Vamos a cerrarnos Vamos a cerrarnos Vamos a meterle cabeza A esta, a esta defensa Bogotá Vamos, formaciones Vamos a guardarle Sí, mejor Vamos a guardarle solas Vamos, vamos, vamos Vamos a lanzar Segunda de gol Segunda de gol Están en la yarda 3 Viene aquí Cooper Cooper Y la captura Bien Y es fútbol Balón perdido Bien Viene Largo Corre Corre, gordo Corre, corre Corre, gordo Corre, corre Corre Te va a alcanzar Te va a alcanzar Te alcanzó Bien Bien Los frenamos Los detuvimos Evitamos nuevamente Touchdown Esta defensa Ya van dos veces En zona roja Que se cierra Excelente La primera fue un Este Que fue un fútbol También No sé Que fue Ah no Eso fue el safety Que les dimos Touchdown Estaban en su campo Viene la jet sweep Vámonos Vámonos Corre El corte El corte Ay no Bien Un otro corte El giro Touchdown 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 De los trollanos Touchdown Es increíble Lo que está pasando aquí Estoy arrasando A Clemson La verdad es que Ni yo me esperaba Esta paliza Pero creo que me estoy Quitiendo cada vez más Este año señores Este año voy a empezar A jugar en línea Hacia el objetivo Y me voy a empezar A medir Contra Gente de otros lugares Quiero ver realmente Mi verdadero nivel Porque aquí la verdad Es que no se ve Y ya veremos A ver quién se quiere Aventar la red Acá conmigo En canal 49 Y lo subimos Cómo no Pero bueno Aquí en el regreso Ya la establecieron A 35 Solo recuerden que yo juego En Playstation 4 No Este Xbox Si me han dicho Pero no Yo no juego Xbox Yo juego Siempre he sido Sony Lo siento Amigos Lo siento Compañeros Pero siempre he sido Yo de Play Entonces Este Tiger Quien tenga Su consola Ya sabe que puede Juegar contra mí Esta temporada Obviamente Compren su Marvel 22 Pero bueno Aquí viene Nuevamente Otro drive Otro drive Otro intento De drive De los Tigers De Clemson Saca 5 yarditas De lado izquierdo Estamos en cobertura Personal Lo cambió Afuera Y me la cambió De lado Tiró al Slam Y es que no le llega Se está costando Muchísimo trabajo A los Tigers Mover el balón Ya se dieron cuenta Primera oportunidad Y es Yardas Por avanzar Dos hombres De lado derecho Viene aquí El pase Con su Válvula de escape Y saca Otras 5 yarditas Están moviendo Como si tuvieran Todo el tiempo Del mundo Y como si no Les apurara De anotar Bueno La verdad es que Ya tampoco es Como que les apure Mucho Y aquí viene El engaño Así era Como un engaño De pase Se la entregó Se la entregó Aquí por yo A su corredor Y pues no sacó Tampoco mucho Tercera oportunidad Y cuatro yardas Por avanzar Tercera y cuatro Yo tengo a seis Bags defensivos Atrás Estoy jugando Daim Y viene aquí Y viene aquí Y tiene todo el tiempo Y no le llegan Y no le llegan Y ya le llegaron Y es otro forward Y la recupera Al corredor Y hasta ahí llegó Todo el tiempo Del mundo En un control receptor Señores Esta es defensa Y no pedazos Cuarta y 14 Y van a tener que Volver a entregar El balón Y viene aquí El despeje Este señor De un cañón En la pierna Cañonazo Le va a pegar Desde ahí Desde la 20 Y la mitad Hasta la 12 Está mejor tan larga Pero vámonos Buen giro Buen corte Vámonos Bien Buen corte Vámonos Teniendo un muy buen Pateador Creo que es lo mejor Que tiene Clemson Al menos hasta ahorita Es lo único Bueno que me ha mostrado Ese pateador Después que tienen Tiene un cañonazo En la pierna Y en el drive Nuevamente Y pone ya La verdad Ya está haciendo feo Pero si les quiero anotar Más y más Y más Primero voy a llegar Para avanzar Y viene aquí Y pase bien Bien Y estaba rota La jugada Y lo alcancé A tirar Y fue una atrapada Casi acrobática Al hombro externo Al hombro externo Perdón Primero voy a llegar Para avanzar Se está acabando El tiempo Así que hay que pensar Rápido Viene el engaño Al centro Vámonos Jala Solito 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 Touchdown 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 USC Estroyanos De la Universidad Del Sur De California Touchdown Nuevamente Y esto se va a poner 70 A 7 Hay nomás Señores 10 touchdowns Como en aquella De los Hawks Contra los Bulls ¿No? De la prepa ¿Te acuerdan? Y no sé si este Poder lo puede incrementar Ya no creo Yo creo que Se va a quedar Ya sería demasiado O sea Mi marca Son 10 touchdowns Así Y hay reales Nequintos No creo Ni ter más Amigos Porque algún Con volumen O cosas No llame Y ya nos salimos De la yarda 20 En un minuto 16 Tres tiempos Fuera Los cuales Ya digo mucho Que nos vayan A quemar Yo no creo Que vayan A hacer eso Pero bueno Vamos a ver Sus últimos Ofensivas Yo la verdad Es que ya voy A jugar Preventivo Les voy a hacer Zonas cortas Si quieren correr Corran Pero no quiero Jugadas largas Ahí viene el pase Del drag Y pues bueno Sacó ahí 12 yarditas También la de la 32 Ya no se apuran Ya solamente Quieren también Que se acabe Esta masacre Menos de un minuto Estamos a nada De que acabe Este partido Esto obviamente Nos va a llevar A la final Del fútbol colegial Señores Esta es la semifinal Viene aquí el pase Tendrón Es completo Hasta la yarda El 45 ¿No? Acá Simpson A la yarda 45 Del propio Territorio De los Tigers Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Quedan 30 segundos Viene el pase Pantalla Los dos Ahí están Y ahí Bien Bien Un persecución Resultó Lo alcancé A taclear Quedan 25 segundos Yo creo que Menos 16 segundos Ya Esto ya Pues está a punto De llegar A su final 10 segundos 9 8 No se apuran Ya no le surge Viene aquí la carga Y ven Hasta ahí Llegó Y con esto Señores Yo creo que Se va a acabar Ya no creo que Tiran tiempo Ni yo voy a pedir Y con esto Señores Se acaba la masacre De los Estrellanos Contra los Tigers 77 Contundente Y con este resultado Damas y caballeros Pasamos a la final Creo yo Del fútbol colegial Y ahí está el coach Muy contento Porque a pesar De que su estrategia Ha sido muy criticada Ha resultado Y está Tommy Matthew Muy feliz Vean apoyando No importa que no juegue Pero bueno Yo creo que ya Hasta aquí Le vamos a dejar Bueno Vamos a ver Un poquito más Y hasta aquí Le vamos a dejar Señores Porque Este Todavía falta mucho Todavía falta Mucha historia Por contar Pero si La tenemos que acabar Antes de que se acabe El Madre ¿Estás bien? Estaré bien Diciera hacer Lo de la semana Pasada No Pero Lo de la primera Tidale No 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 Presiento Que van a Meter A Tommy Matthews Señores Al 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 Si Tommy Matthews Va a jugar La final Del colegial No va a ser Lance Si Sazcatelas Está enojado Está enojado Está frustrado Pero pues Matthew Lo ha apoyado El Este 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 Va a jugar Vas a jugar ¿Eh? No He tenido Un Ideal Malo Y Todavía Vienes Tú Dice Que Estás Enojado Pero Tommy Es Su Hermano Y Hermanos Los hermanos Siempre Se Tienen Que Apoyar Vámonos Que Buen Consejo Es Hora De Jugar Ya Lo Dejo Pensando Y Hasta Ahí Le Vamos A Dejar Hermanos Nos Vemos La Siguiente Semana Para Seguir Con Todo Esto Del Franchise Mode Ya Saben Que Nos Vemos El Próximo Lunes Para El Podcast Espero Que Hayan Disfrutado Esto Si Les Gusto El Video Ya Saben Denle Like Arriba Denle Pulgar Arriba Compartan En Las Redes Sociales Este Pues Suscribanse Al Canal Si es Cierto Suscribanse Al Canal No 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 Invitar A Más Amigos Que Conozcan Que Les Gusten Los Niners Que Les Gusta El Fútbol Americano Que Les Gusta El Madden Inviten Suscribirse A Canal 49 Los Que Están Suscritos Activen La Campanita De Notificaciones Si Ya La Activaron Chequen Que Todavía La Tengan Activada Porque Youtube De Repente Hay Cosas Que Están Raras Pero Bueno Activen La Emulación Ahorita El Franchise Mode Que Estoy Haciendo Entonces Nos Vemos El Lunes Amigos Les Mando Un Abrazote A Todos Cuídense Mucho Y Ya Lo Saben Go Niners